No se va a escuchar nada, porque claro, por supuesto. Bueno, pero es que no van a funar, como pongamos esto no van a fumar, no van a fumar. Hola, ¿qué tal Lorcaos? ¿Cómo estás, guapo? No van a fumar, no van a fumar si ponemos esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner un poquito de jazz, tranquilo. Y hablamos un poco de la vida. Hola, ¿qué tal Lorcaos? Bueno, voy a hacer un vídeo muy cortito, espero. Iba a haber habido, iba a haber habido, qué belleza. Hoy café, ¿vale? De hecho me voy a hacer un café, vengo en un segundo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Todavía, bueno, lo sabemos algunas personas Pero muy pocos Movidas lo sabe porque tiene que saberlo Es un día triste porque no podemos hablar de esto Y estamos muy hypeados Pero no podemos hablar todavía Tendremos que hablar mañana Mañana no El lunes Les voy por eso el café solo Porque estoy solo conmigo mismo Y el polvorón Va a ser muy guay Nos juegue no poder decirlo hoy porque Ya hemos juntado la comunidad, evidentemente Pero Pues tendrá que ser el lunes y ya está Porque Game Workshop En su apartado de noticias Hoy no se hagan nada Entonces, pues bueno Nosotros nos debemos a nuestro público Y estar solo a Workshop Pero bueno, al menos me tomo un café de mi tío con vosotros Antes dejaría correr ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis terminado la semana? ¿Qué tal vuestros trabajos? ¿Qué tal vuestras vidas? ¿De qué trabajan los caos? Por cierto, ya que estamos aquí Debería ser capaz de Cambiar el delay Porque tengo un delay de la hostia De cuando jugaba Aquí está Voy a poner un delay mucho más pequeño No jodas De dos segundos Va Bueno Beseremos, digo yo Pero ese desfasa No, no Será un postre Será después de comer Mañana De torneagen de cuatro rondas Hostia Lorcaos ¿Dónde? Contone una máquina Extrusora de plástico Tus cojones Morenos Nada que sí Perdón Uriel, perdón Perdón Intentaré no decir tacos Un besito a la nena de Uriel Desde aquí Y recuerda Nena de Uriel Que no hay que decir tacos Que ser mal hablado Está fatal Y no hay que hacerlo Nadie de este stream Lo hace nunca Eso es lo más importante ¡Ey! Giyer Giyer Warhammer Muchas gracias por el sub Por el prime Ahora está jugando con la silla Está entretenida Como mi gata está jugando Con mis pinturas Ahí al fondo Gata Deja eso Carallo Lo he dicho El lunes Me acaba el poco el día Paprona El lunes nos vemos Con laza Y hablamos de estas novedades ¿Vale? Todos estos Cambios gordos Que de alguna forma Se vienen ¿Vale? Tampoco son cambios tan gordos Pero creo que es una cosa Muy bonita para la comunidad Muy chula Y que va a dar oportunidad No voy a decir nada más Es que me voy a calentar Me voy a calentar Me voy a calentar Así que no voy a decir nada más No, no, no No voy a decir nada más No voy a decir nada más Que me lío No, no, no Efectivamente Se vienen cositas Caléntate y borra el stream después No puedo, no puedo Fufufiente No, no puedo No puedo No puedo porque He prometido que no podía Encima Hoy me han dicho Joder, que no para de ver noticias Hoy me han dado Otra buena noticia De De Para mí personalmente De Que tiene que ver Hola, hola, hola Voy a ver mi gata en directo Mira Cómo va a estar una gata ¿Qué pasa? Es un peorón No lo puedes comer Que tiene azúcar No puedes Mira la La tigresa del Del stream Saluda Que el material de asfaxi Balance traducido Hombre, ya era hora Ya era puta hora Agus No me jodas Ya iba tocando La verdad Sed testigos Dice Morbuña y Nunez Pues sí Seréis testigos Efectivamente Dentro de poco Dentro de buenos lunes Si esa gata fuera un vantage Esa gata siempre Vive en vantage Siempre Esa gata te pone en engage Siempre Mira la pone en el fondo Más golfa que la hostia Por cierto A lo que íbamos El lunes Nos vemos Hablamos de Lo de La workshop Y lo de La comunidad Muy importante No la ha puesto en Agus Me la ha puesto en En el community La madre que los parió De verdad Son la polla También te digo Que no traduzcan Durante un mes O dos meses Algo así O sea Es que Es para matarlos Y decir que se han muerto Voy a mirarlo Porque tenía que Ya que tal No sé llegar A la página De W Dali Bájate Bueno sí Como si te fue a hacer Voy a mirar En plan de Si te voy a hacer Claro sí Máquina Buen intento Nosomizato Nosomizato Buenas tardes Tras un tiempo Desconectado De kill team Vio esta última tier list Y me sorprendió Que los fuegos Seguían tan bajos Tras todas las mejores Recibidos Sí Siguiente pregunta Probablemente Estén en el tier A Nozomi Pero siguen estando En un tier Bueno Yo creo que ahora Ya tienen herramientas Para combatir Pero les sigue costando Bastante Contra Probablemente están Ahora mismo En un tier bajo Porque hay dos equipos Tres equipos De los del top Que les hacen Mucho Mucha pupa Que son legionarios Navy Y Intercesores En general La amortiguación De daño Les va bastante regular Básicamente No eso es Efectivamente El café de hoy es eso Es ¿Han traducido por fin Las FAQ? Claro que sí Hay que zorros Y ponen Updates del 4 del 1 Que hijos de puta ¿Cómo cuidar Por el 4 del 1? Cabrones Cabritos Ah pero aquí Ni siquiera está ¿Dulua? Actuación de equilibrio 27 del 9 del 22 Pero no está actualizada Agus Membri Me ha estimado Me ha estimado Cabrón Cabrito Oh yo no la veo Vaya Igual han traducido Las FAQ Pero no la Data Slate ¿Verdad? Todavía La Data Slate Ya lo veremos Cuando toque Ahora se lo miro Señoría Eso es lo que es fuerte Que si se tradujo En su fecha Hijos de Putin Bueno todavía La Data Slate Sigue sin actualizar Todavía podemos Seguir jugando En España Hunter Cade Con todos sus gunners Claro que sí O Pathfinder Con 13 operativos Eso es lo bonito Me sorprendió mucho Lo que han subido Los Crud Y yo los tengo Agiendo polvo Sí Los Crud Ahora puntúan Muy bien Son muy muy buenos La verdad Así que merece La pena Que le echéis un ojo Desde luego Pero papadocu O debe ser La fidelidad Por encima de todo Pero no pasa nada Ha sido Solo así Joder No es que bonito Que bonito pareado Que bonito Haikyuu Haikyuu Perdón no Haikyuu Haikyuu Muy buena serie Por cierto Estoy dando clase No os lo he contado Creo que sí que os lo he contado Estoy dando clase En un instituto Para chavales El día que empiece A reenviar a esos chavales Al podcast Llegamos a los 10k Rapidito Mi última clase Va a ser una demo De Kill Team Para meter a más gente En la droga Pues fíjate Que me sirve bastante Kill Team Parece una tontería Pero asocio Bastantes conceptos A Kill Team Y de hecho El otro día Un chaval me buscó En Google Y me encontró Ganándole el EBO Como primero del mundo Y me dijo Profe, profe Eres tu ese Y claro Tengo a los chavales Comiendo de la mano Evidentemente Entonces bueno No hay Kiss De Geeks Wars Para colegios Debería haberlos No los hay Pero debería haberlos Porque es una fuente Es como dar droga En la puerta De los colegios Si tú llevaras Magic O miniaturas Muñecos A la puerta De los colegios Tendrías fieles Para siempre ¿Crees que sí? No lo sé Sinceramente A lo mejor sí Sí que hay Ceguiller Yo no tengo ni idea Joder Pa que Pues literalmente Literalmente son Kids De iniciación a la droga O sea Son droga Para Niños Básicamente Qué barbaridad No sabía No sabía Que había Este tipo de cosas Pregúntale a Sandra Que le da para dos episodios ¿Cómo que a Sandra? ¿Quién es Sandra? Por favor Guiller ¿Quién es Sandra? ¿Será Sandre? ¿No? Sandre Vale Pregúntale a Sandra Que le da para dos episodios Pues No lo he No he visto ese capítulo En la 2 salió un profe Que usaba Warhammer En unas clases Que daba con la excusa Con Con alguna excusa La verdad De hacer cuenta De cabeza mentira Como una cosa así Hombre es la polla Para todo ese tipo de cosas Es la hostia Yo lo estoy usando A nivel estratégico Porque yo doy Fall Doy formación En orientación laboral Y ayer les he enseñado A hacer test Porque no saben hacer test O sea No saben hacer exámenes No se plantean Los exámenes De forma estratégica Entonces Les estoy enseñando A probar test O un poco A cómo enfocaba yo Mi cabeza A nivel estratégico De qué contestar Qué no Qué preguntas son buenas Qué preguntas son malas Con qué porcentaje De acierto Puedes esperar A acertar Ver muy bien Cuándo te baja También es poco Por haber hecho la opo Pero bueno Y en mi época de maestro Les enseñé a jugar X-Win por eso Y ya como locura Para los más peques Un tornello Es de valla blade Si es que Es que En el fondo Ahora está poniéndose Muy de moda El tema de la gamificación De Joder lo diré La gamificación Esta está muy Muy de moda Ahora mismo Bueno Movidas Al final es que Un test O sea Yo tengo Para mí Es importante Que aprendan A hacer test Porque es algo Que te va a perseguir Toda tu vida No responde al azar Si no tiene error Efectivamente Si no tiene error No responde al azar Aunque en realidad Muchas veces es Si tienes Dudas O sea Si no tienes Ni puta idea No pero Si tienes dudas Entre Menos de De n Menos de todo Toda la respuesta Del cuestionario Responde Porque eso es ahí Ganando Básicamente Es que Es que es muy importante O sea Parece una gilipolle Pero aprender a hacer test Es que hay muchos alumnos Que se han quejado De la profe Yo estoy de prácticas Que se han quejado De la profe De Es que Los testes son muy difíciles Es que no saben hacer test Y es que no saben hacer test O sea Es un problema ¿Para cuándo Un kill team De la liga de botan? Bueno Pues cuando quiera Game Workshop Supongo Igual en algún momento Lo sacan No sabemos No se puede saber En el test No vale jugársela Depende Hay momentos En el Chivote de algo Que no puedo Que me dejan de pasar La información Que está Game Workshop En la puerta Ahí esperándome Coño Todos los días Hay una cámara Hay una cámara Aquí atrás Donde los trofeos Que es una cámara Que va directamente A las oficinas De Geeks Workshop Y me tiene un botón Para que me den Como descargas eléctricas En la silla No lo podía contar Pero ya lo he contado Mierda ¿Ves? ¿Ves? Si es que no se puede No se puede Hay un número Limitado de facciones No lo tengo nada Claro Papadoku Eso No Los que te quedan Los que te restan Con los fallos Movidas Los atore Aún así Hay que ver Cuándo te merece La pena jugártela Por ejemplo En uno de cuatro Preguntas Si te resta un tercio Que es lo normal Si dudas entre tres O menos Te la tienes que jugar Por mera matemática Vaya Di todos los datos Que quieras Me cago en la puta Pero pues He sido muy correcto Uriel Hasta ahora Pero aparte Hay corsarios Vienen humanos No lo sé ¿Ya has dicho Que no os puedo decir nada? La verdad es que Yo me fiaría un poco De la imagen Que fue teaser Hace unos días O sea hace unas semanas Yo de eso me fiaría Bastante la verdad O sea Yo diría que Más o menos Ya todo el mundo Sabe Lo que se viene No lo pongáis por el chat Porque está GameOSO vigilando Pero vaya Que Yo creo que todo el mundo Ya sabe lo que viene Para la siguiente caja Porque está medio Entre la filtración Las imágenes Y no sé qué Yo creo que Digamos que Hay que ser un poco Inteligente ¿No? Me da la sensación O sea que Siendo un poco Listo Sacas fácilmente Las facciones ¿No? ¿No? Lo que es que Difícilmente será peor Que Karskin Me atrevería a decir Que ninguna De las facciones Que vienen De aquí al futuro Es peor que Karskin Peor que la salida De Karskin Por favor No me cuoteís En esto en el futuro Cuidado Cuidado eh Cuidado que Menuda fase He dicho Menuda fase buena Ay Pero como Sabéis que Las Pues miren Pero quien ha dicho Que vengan Demonios 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 Con cuernos Vienen muchísimos demonios Vienen demonios De Zinx Vienen demonios pequeños Vienen tiranidos con Takatachan Lo que tú quieras Si lo sueñas Puedes confiar En que venga Es muy bonito Es muy bonito Porque es como una especie De teléfono descacharrado En el que Vosotros escucháis algo Pensáis que es algo Sacáis una conclusión Y luego difundís Esa conclusión Que no tiene absolutamente Nada que ver Con esa primigenia Poco se habla De que pueden meter Mecánicas loquísimas Pueden meter Mecánicas loquísimas Papaduku De hecho quizá La siguiente caja Ya venga con alguna Mecánica loquísima O las siguientes Pueden meter lo que quieran En realidad O las brocas En realidad Tienen mucho Mucha capacidad De De meter lo que le salga De los cojones Vaya Cada uno escucha Lo que quiera Efectivamente Eso es lo bonito De los rumores De hecho No sé si puedo contar esto Me pasa todo el rato Hay cosas que es como Mierda Yo esto lo he firmado Yo creo que lo puedo decir En teoría Nosotros lo que no podemos Es divulgar nada De lo que sabemos Evidentemente Yo no puedo plantar El pdf Que si tuviera De la siguiente caja No lo puedo plantar En stream Evidentemente Porque me cortan los huevos Pero Si que puedo Hacer rumores Poner palomitas Si que puedo incentivar El hype Si que se puede Mientras que no hay Imágenes rondando por ahí O que yo discuta perfiles O algo así Todo va super bien Reglas para el clima Con tropas De Talarn Para el desierto Y Valhalla Para la nieve Podría ser Podría ser Si puedo decir Lo que no viene Si puedo decir Podría decir Lo que no viene Pero Predecir con puntos de canal Que lo cuente Hijo de puta Esto ha sido el camarada ¿Verdad? Hay una predicción Que es Que si creéis Que lo voy a contar Adelante con ella ¿Os piden Que generéis Hype O que seáis Mega discretos? Nos piden Discreción en general No nos piden Lo que pasa es que Digamos que siendo españoles Buscamos un poco Estirar un poco el chicle Que viene la siguiente caja Por el gusto Ojalá Son hype Claro O sea Somos nosotros Vendando un poco Las normas ¿No? Pero bueno O sea Que también nos gusta un poco Yo creo que es un clima Que se genera Que es muy guay Que yo si estuviera Si no fuera que doy contenido Si estuviera en vuestra posición Me gustaría estos teasers Porque Sacas cosas ¿No? Porque al final Me tienes ya lenguas Hijos de puta Y me sacáis cosas Y eso os genera Yo por ejemplo Nunca voy a poder vivir El hype que estéis viviendo vosotros Nunca más Y eso es un poco una putada También tengo acceso a cosas antes ¿No? Pero vaya Que es lo uno por lo otro O sea Que yo ya nunca He perdido la capacidad de excitarme O sea De rumorear O de rumorear sin saber No vaya Me tendría que ir a una caja Dentro de mucho tiempo Pero bueno Tiene cosas buenas y cosas malas Pero El hype mola ¿Cómo viste el vídeo de ayer de Elliot? Qué buena pregunta Mr. Barget A mí me gustó mucho Es que Elliot me cae muy bien Es muy guapo además Es muy guapo Es el tío que necesita un buen juego De verdad De verdad lo digo de corazón Es un tío súper sereno Tendrá cosas buenas y cosas malas Como todos Pero es un tío que es súper sereno Que escucha a todo el mundo Que quiere que el juego crezca Que no quiere olvidarse A ninguna parte de la comunidad Que sabe que nos tiene A los de la comunidad competitiva Sabe que nos tiene agarrados por los huevos Pero Lo cual está bien Pero si eres hijo de puta O sea Porque sabe que el juego competitivamente es la polla Pero Quiere también agarrar a la gente Pues que Juega narrativo Que juega Más casual O sea Que mola mucho ¿Qué tal se comparte Lo jugar Lo actuar Con prepararte para lo nuevo? No me preparo por ética No juego lo nuevo Hasta que no sale Y La gente que sabemos Tenemos hecho un poco esto O sea Alguna vez puedo jugar Un par de partidas Imagínate Si sale Cuando salió Into the Dark Que lo supimos como un mes antes Yo he hecho un par de partidas con Laza Para poder traer contenido de calidad Al canal Y de hecho he hecho un par de partidas Con la gente que viene ahora de nuevas Pero no voy a jugar A explotar eso Ey Lo son ¿Qué tal? O sea No voy a ver A darle mucha caña Por ejemplo Yo podría echarme 15-20 partidas Con lo nuevo Y tener una ventaja Sobre vosotros Si quisiera No voy a hacerlo Por ética Me parece que no Buenos días Rolson Me parece que no es una cosa Que yo debo hacer Porque no es justo No sería justo con vosotros Entonces no lo hago Ya pero Sí Sí Pero creo que Creo que es lo razonable ¿Cómo se llama el tipo este Que me cedaste? Se llama Elliot Hammer Lo tienes en Discord De hecho Espera Te lo puedo buscar Dame un segundo Es el diseñador del juego Esto está en contenido Por ahí Aquí lo tiene Misiela En el minuto En el minuto Uno empieza De hecho para TTS Empieza a echar fuego Tengo mucho miedo Porque mientras que juego a TTS Digamos que hay cosas Que podrían Lo que pasa es que claro Como nadie sabe Que tal Pero podríais ver cosas Que no deberíais Pero claro Lo tengo Me cuido mucho De no darle importancia De no tal Pero un día se va a ver algo Que no debería Va a ser muy gracioso A ver los objetos guardados Pues Luisovich Este tío es inglés Este tío es el diseñador del juego Y está hablando un poco Del MetaWatch Pero hay contenidos Bastante más Interesantes Que chequear Bernard GamesWarsop es Plenamente consciente De que existe TTS Plenamente consciente Y de que Se pueden hacer cosas En TTS Y de momento Está en una especie De nebulosa Es lo que hay No se te va a filtrar El porno Bueno También he puesto El escritorio De vez en cuando Y es como Bueno Pues algún día Quizá Se me filtre Alguna cosa Que no deba ¿Puedo hacer esto Más grande? Ojo Ahora me veis todo Ahora es un Just chatting De verdad Donde se ve Las cajas De Se ve El jersey De los domingos De ir a clase Y las cajas De Gunhammer Y el pollo frito Del camarada Pero bueno Son conscientes De que existe Gunhammer Sí Gunhammer También son conscientes De que existen Son conscientes De que existe No tengo la caja De corsarios Papadoku Por desgracia No Si viene la caja Nueva Ojalá No tengo Nosotros No tenemos No nos llega La caja De Gaze Wealthop Tenemos la información De terceros Pero no nos llega Por desgracia Si no son demonios Diría que es de Edgar Pero como dije ayer Que ver nada más fácil Serán Devoradores de mundos Hola Yo también quiero mi café Pero no nos lo han dado Combo Botan Versus Katachan ¿Veis? Todo es Como una suerte De interrogatorio En a ver si yo voy a Reaccionar a algo No voy a reaccionar a nada No os rayéis Pero quizás sea Katachan Ojalá Como sea de Edgar Me lo compro Yo también A mí no me gusta la delgar Si fuera de Edgar Se lo compraría la haza En realidad A mí estos bichos Resistentes y feos No me van La verdad Si fuera Zin Sin embargo Radlin vs Dimiurgos Ojalá Radlin Katachan Me es un único Hombre yo creo que Ya después de dos años Ya va tocando Katachan vs Nid Yo creo que ya es una cosa Razonable Que ya está bien Gaze Warshop De jugar con otros sentimientos Radlin vs Dimiurgos También me haría Radlin O Gretes O Gretes vs No sé qué Hombre yo creo que A ver Vosotros ya sabéis que Gaze Warshop Tiene línea directa Con este canal Y nos escucha todo Y sacan las cosas Porque es lo que se dice En este canal Entonces yo imagino Que harán una caja De O Gretes vs Demonios cultistas Del caos Por ejemplo Vale Vale Por otro lado Porque si no de que ¿Cuáles son las dos facciones Que creéis que son Más deseadas Ahora mismo? Guardia vs Guardia es una puesta segura Claro que sí Custodes Ese gran Desconocido Custodes Joder Es que os podría Tisear Podría deciros Algo como Quizá en algún futuro Vengan Custodes Pero no de la forma Que os esperáis Sería precioso Tiranidos Para que Que yo no nos dé la turra Pues yo conozco Más de un Henry Cavill Que está frito Que gente más pesada La virgen Santísima de Dios Que turra Tiranidos Parece que hay demanda Pero votan también Yo creo que hay demanda De todo Caballeros grises Death Watch Y seguro que hay Alguna legión caótica Que tampoco sé Pero que seguro Que también es importante Giselle Vesuviu Se lleva leyendo Desde hace miles De años Yo quiero demonios Y yo también Bueno si John quiere Ya sabéis que Vos también escucha El Kill Team Granada O sea que seguro Que Que pilla a John O sea que no os preocupéis Ese Henry Cavill Soy yo Ojalá No lo sé O sea yo creo que Podría haber Custodes En algún momento O como se llaman Adeptas Sicanas Como se llamaban Los Custodes En general No me acuerdo Al final Vamos a fastidiar Al final Me chapáis el canal Chavales Me chapáis el canal No voy a callarme ya No voy a decir nada más De hecho no he dicho nada O sea que no pasa nada Estamos todos bien chavales Ah Talos of the Emperor Pues he lo dicho Las garritas Las buenas garritas Soy muy pesados también La gente Los Custodes son muy pesados Son muy turras Jugar algo que no sea Custode Señores Que son pocas miniaturas Que son muy bonicas Que sí Ya está bien Jugar marines o algo Por favor Eh Jugar Custode Mírame 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 Hay más facciones Ya puedes jugar otra cosa Ya está Ya has probado cuatro bichos grandes Ya está Puedes jugar más Eh Pero bueno Pecios especiales Sin Genestealer O sin demonios Sobre todo Genestealer Ya Pero bueno Nunca hay saber Que aún quedan dos cajas De pecios O sea que hablamos De que no hablamos de nada Sí Es un día En realidad iba a hacer un vídeo Para decir que nos vemos el lunes Pero me he liado con la comunidad Me he liado a hablar con la gente Y aquí estoy No van a sacar elites Pero una SteelSuit Es que no sabemos Lo que van a sacar Papadoku Igual sí Salen SteelSuits Pero no sean Pero no es que sean elites Es que son O sea Dejad de pensar The Kill Team Que es como un juego Ehm Anexo a A A 40k Va a otra cosa Esto va a otro rollo Este de veces es algo tau Mira me ha rajado un poco el ojo Porque me pica Ehm Yo te lo he dicho Eis Ehm No es solo yo 10 semanas Y 16 Y voy a escuela Yo no voy a jugar nada De Compeño chicos Asumiendo Pero ni de coña Vamos No no Sobre todo viendo que Que hay cosas muy interesantes Ya en el roster Y cosas muy interesantes Que vienen Entonces No voy a jugar nada de eso Olvidaos No voy a jugar nada Que se parezca al compendio Lo siento Ehm Pero quizá en el futuro Que difícil es esto Joder Ay Ya he hablado de Talons Cuidado ¿Qué pasa con las hermanas de silencio? También son hermanas de silencio Claro, claro La guerra del emperador Son todos Son toda la gente Son toda la gentucilla Claro que sí Eh Pues nada más chicos Si no tienes nada más que comentar Me voy a ir Eh Voy a pestañar 3 veces Yo sé de algo de compendio Que vas a jugar No De hecho no Que esté en una cosa No implica que vaya a jugarlo Ah Amigos La vida es muy complicada Eh Me voy a ir Después de este pequeño De stripping Voy a cambiar el nombre al vídeo Y voy a poner Ay no me veas en el community No jodas A ver si nos han trolleado Espera, espera Voy un segundo Un segundo Sería increíble que nos hubieran trolleado No, no, no Uf, que susto me has dado Que hijo de puta Que sinvergüenza el Lorcaos La madre que le parió Eh Hijo de puta Lorcaos Dame un segundito Porque te vas a comer aquí 10 minutitos de cooldown Por troll Claro que sí A ver, a ver Vamos a expulsar a Lorcaos un poquito Este pequeño vareo Claro que sí Eh Hijo de puta Eh Es murciano duro ahí Bueno Eh Lo dicho chicos Nos vemos El lunes Sobre esta hora A la hora del café ¿Vale? Hola ninjapun Llegas para irnos He estado un rápido con vosotros Media horita Perfecto para deciros Que no vemos el lunes ¿Vale? A las 16 y las 17 Hay artículos Pero no debería ser Que estén esperando Hoy no Y ya si es el lunes Eh Pues vamos a ir para adelante Y si hacemos un poco de preview Tampoco pasa nada Porque podemos hacer cosas No pasa nada Eh Buen fin de para todos Disfrutad mucho de los seres queridos Jugar a Kill Team Y suerte en el torneo Lorcaos si tienes Y al resto nos vemos el lunes que viene En En el Invitational de Madrid Que haremos Por cierto Antes de que se me olvide Eh Estaremos streameando probablemente en Kill Team Mercenarios Las partidas del Invitational El domingo y el sábado Por si os queréis venir ¿Vale? Por si queréis venir a verlas Me voy Me voy Antes de que me saquéis De que en la siguiente caja Eh Vienen demonios Me voy Me voy Que os tengo por el culo Ala Un besito Hasta luego Seis buenos Chao chao